hoy en Antigua Esportiva Radio información, opiniones, análisis y crítica toca y toca la pelota y ese equipo como juega es el momento de escuchar un podcast de Estuardo García Carrera con todo en Antigua Esportiva Radio Hola mis amigos, ¿Qué tal? Qué gusto saludarles, estamos ya aquí en Antigua Esportiva Radio para llevar hasta ustedes nuestro análisis de lo que es la participación de Antigua GFC en este torneo que lo está haciendo muy bien. Todo esto lo vamos a platicar por cortesía del Instituto de Formación Secretarial donde formamos mujeres de éxito y también por Tuto Sports, la mejor indumentaria deportiva. Vamos entonces con nuestro análisis de este de este día para poder tener un poquito más amplio el criterio con respecto a lo que sucede, insisto, con Antigua GFC. Bien, Antigua GFC empató el pasado viernes con el equipo de Malacateco dos a dos, un partido que lo había empezado ganando por un una falta y que fue cobrada como penal y que marcó muy bien de Winder Bradley desde el punto de los doce pasos. El el tema más importante de todo esto es que la cancha del del Santa Lucía, o sea del Malacateco, pues es una cancha difícil, ya sea de día o de noche, es una cancha calurosa, es una cancha sintética, y aunque la grama ha sido pues renovada, la sigue siendo una cancha complicada. Aparte de que el equipo de Malacateco es un buen equipo y que pone condiciones importantes en su recinto, y esto no fue, y esta vez no fue la excepción. Hubo un partido muy apretado, recio, de mucho roce, e inclusive pues salió expulsado Wilson Godoy debido a reiteración de tarjeta María y también de faltas, y esto le generó ya en los últimos minutos esa desventaja numérica al equipo de Malacateco. Sin embargo, voy a acotar que pues la participación de cada uno de los jugadores, desde José Miguel Galvez o del Guille de Carbonell o por ahí algunos jugadores en la zona defensiva, pues fue bastante aceptable. El único escollo que podemos mencionar es la desconcentración, la falta de atención que tuvieron en las dos jugadas de gol, una que pues bañan totalmente a la zona defensiva, en este caso el Bananín Grijalva se duerme, deja a su marcador, y de esa manera pues las cosas se le complicaron a Antigua porque entonces se acercaba en el marcador el equipo de Malacateco, pero también se va a mencionar que cuando ya estaban empatados, el equipo de Malacateco tuvo mucho dominio de balón, estuvo encimando al equipo de Antigua Guatemala y los aguacateros pues intentaron al contragolpe. Lo que hay que mencionar es que en la última parte de la cancha, a pesar de que Christian Sequen lo hizo bastante bien, se sumó, no le tuvo respeto al rival en el caso de la media cancha y estuvo haciendo pues una muy buena cobertura, hay que también mencionar que pues en determinados momentos sus pases no fueron los correctos, al igual que lo que pudo haber pasado en determinados momentos con el Cheque Hernández, que ya sabemos que es el motorcito de este equipo de Antigua, pero que al final de cuentas en algunos momentos no logra conectar con compañeros o sus compañeros no se mueven como debería de ser. Y esto concluía en pases erróneos o falta de conexión, pelotazos hacia adelante y la mejor, la mejor parte del juego cuando se ve muy bien antigua es cuando toca, cuando maneja el balón, cuando hace buenas triangulaciones, cuando sus elementos se mueven a donde tienen que moverse, porque en algunas ocasiones le mandaban pelotazos a Romario da Silva y este con alguna dificultad lograba controlar, el problema es que cuando él ya iba encaminado hacia la portería, ninguno, nadie, nadie, nadie se sumaba, si no es porque de Wendell Bradley, en ocasiones que venía desde la zona media corriendo a toda velocidad para tomar su puesto, pues lo lograba, de lo contrario, pues no encontraba con quien jugar Romario da Silva. Muchos de los pases fueron hechos directos a portería cuando el Cheque Hernández estaba esperando en el manchón del penal, o en algún momento alguien que viniera de la zona media podría tener esa posibilidad, pero en muchas ocasiones los pases se fueron directos o muy rectos, muy horizontales, para que se le facilitara el trabajo al portero del equipo de Malacatán. Voy también a mencionar que cuando ingresan los jóvenes, en el caso del Titimán Ávila, en el caso de Fernández, pues las cosas no variaron mucho, se vio una buena participación de ellos, sin embargo, insisto, ya había agotamiento del resto de jugadores y esto ya le dejó en alguna desventaja a los de antigua. Sin embargo, hay que decir que el trabajo de Robinson vuelve a ser muy bueno, cobertura total, tanto en zona defensiva como abordaje, o sea, yéndose al ataque, sumándose en la zona media y apoyando a los muchachos, que en algún momento, pues, se podían quedar a medias, como el caso de Christian Sequen, que en algunas ocasiones fue, pues, fue rebasado por la corpulencia o la fuerza de sus rivales en la media cancha. Pero ahí estaba Robinson, que apoyó muy bien. El Guille Carbonell, pues, estuvo, pues, aceptable y también lo que pasó con Linares, con Braulio Linares, que perdió ese invicto de seis partidos que llevaba en fila, querían, pues, sumar una o mejorar la marca que ya tenían, pero ya ven ustedes que las cosas no fueron tan favorables para Antigua Guatemala, porque recibió dos anotaciones y de Wendell Bradley, perdón, y Braulio Linares vio como su portería caía por primera vez en varios partidos. En algunas ocasiones, vuelvo a mencionar esto, de Braulio Linares volvió a ser muy efectivo, pero en algunas ocasiones, corrigiendo lo que estaba intentando formular en mis pensamientos, hubo indecisión, hubo salidas en falso, y esas son características que Braulio Linares ha estado trabajando muy bien porque se le ha visto cambios, sin embargo, hay momentos en los que vuelve a la misma naturaleza de distracción que él tiene, pero afortunadamente las cosas no fueron tan negativas porque se logró traer el empate del equipo de Antigua Guatemala, como de insisto, de ese difícil recinto. Lamentable es lo que le ha pasado a Manuel Gamboa, y aunque los comentarios en redes sociales son bastante drásticos y dicen que qué bueno, porque no hacía nada, la verdad que una persona esté mal de salud no hay que desearle mal a nadie. Yo voy a decirles que Manuel Gamboa es un excelente jugador, es un muy buen defensa, tiene mucha corpulencia, fuerza, habilidad para sumarse, para proyectarse, para, o sea, tiene de todo, tiene de todo el jugador. El único inconveniente de Manuel Gamboa es el exceso de fuerza que utiliza, y aunque muchas veces ya no la utiliza tan fuerte, los árbitros ya lo tienen etiquetado y en cualquier movimiento, en cualquier situación en donde él levanta mucho la pierna, o se pasa llevando a algún jugador, pues ya le marcan sus tarjetitas, entonces él debe ser mucho más cuidadoso a la hora de participar. Sin embargo, tendrá seis meses para reflexionar al respecto, porque su recuperación, luego de la operación de ligamento cruzado de la pierna derecha, una difícil y complicada lesión, lo alejará del resto del torneo, y también de algunos partidos del inicio del siguiente torneo. Eso le dará algún tipo de descontinuidad a este jugador, y pues vamos a ver cómo evoluciona esta lesión, ojalá que pues todo le salga bien a este muy buen defensa panameño que juega para Antigua Guatemala. Otro elemento que sigue lesionado es Brandon de León, así como el Toti Grageda, pero la ventaja que para el próximo miércoles que se recibe en el pensativo al equipo de comunicaciones, que ya saben ustedes que viene pues completo, pero con, ah, también hay posibilidad, dicen que ya hay posibilidad de que el Moyo Contreras pueda jugar ese partido. Si lo hace, pues es desventaja para Antigua, porque ya saben ustedes de lo que es capaz el Moyo a pesar de la edad, pero tiene ese liderazgo importantísimo que maneja el equipo y que podría darle ventajas. Si no es así, Antigua podría tener alguna leve diferencia en cuanto a lo que perfila en sus planes, y esto le dará ventajas porque ya saben ustedes que Antigua en su recinto actualmente es imbatible, y las cosas se han dado vuelta porque ya le ha ganado a Guastatoya, ya le ha ganado a Municipal que le han venido a propinar victorias por su lado a la Antigua, aquí al pensativo, pero insisto, ya las cosas han ido cambiando un poquito debido a la manera en la que se ha proyectado y que ha manejado Dwight Pesarossi al equipo verde y blanco. Este partido será muy interesante, ya tendremos en la cancha a Oscar Castellanos y a Ardón que regresarán de su participación de selección nacional, y también esa es una gran ventaja, hay que decir que Oscar Castellanos le da una seguridad al equipo de Antigua en la media cancha, y pues ya podrá comandar ahí junto a Ardón que es el capitán oficial de este equipo, las cosas como deben de ser. Ojalá que el resultado se quede para Antigua y que siga pues ganando esos partidos directos, como el caso de lo que le toca contra Comunicaciones, que tiene dos partidos pendientes y que tendrá que solventar en el mes de abril, y esto ya emparejará las cosas para el final del torneo que ya se acerca y que podría darnos posicionamientos para la fase de post-temporada. Vamos a ver entonces al final de cuentas qué sucede, y ya estamos listos para que esta Semana Santa pues nos lleve a una reflexión bastante profunda, también habrá fútbol, porque habrá fútbol del día miércoles, como dijimos, y jueves, y pues entonces esto dilucidará muchos, muchas de las expectativas de la tabla de posiciones, tanto la general como la acumulada. Antigua está en la primera posición con 24 unidades, y lo sigue muy de cerca el equipo de Cobán Imperial, pues que ganó su compromiso, un compromiso duro también, porque hay que mencionar que pues Zacapa no es un equipo fácil, está en dificultades, y por eso es que siempre será complicado jugar contra ellos, y ya ven ustedes que lo logró hacer en los últimos estertores del partido, pues el equipo de Cobán logra la victoria de manera muy muy apretada. Así que esto le da esa ventaja a Cobán de acercarse a Antigua, o sea que Antigua no puede perder el paso, tendría que ganar definitivamente al equipo de comunicaciones para conservar la primera posición, porque Cobán podría acercarse con mucha peligrosidad y amenazarlo en su primer lugar. Así que esperemos a ver qué sucede el próximo miércoles, así que no no vayan a faltar al estadio, hombre, acompañen al equipo de Antigua Guatemala, que anda muy bien, y ya ven que cuando estuvieron reclamando los aficionados en la cancha, pues ahí se se vio que Duay Pesarosi tenía la razón y que la directiva también la tenía y que los jugadores también, así que había que darle el beneficio de la duda y ya lo tienen. Mi nombre es Estuardo García Carrera, y estamos finalizando nuestro podcast en Antigua Esportiva Radio. No se les olvide que este programa fue presentado por el Instituto de Formación Secretarial y por Tuto Sports. Estos fueron quince minutos de puro análisis por Antigua Esportiva Radio.